Ah, Corillo, vamos caminando para el 3 en día, 2 Backlash, papi, pero hoy estamos cortos, el Corillo nos abandonó, van a llegar más tarde, más les vale, pero hoy ando, hoy sí que andamos en el flow, papi, WWE, 100% se de Rolling Tire, coge las botas ahí, de joder, ay, papi, la misma que hizo ese joder, monday night, joder, a ver, 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 a ver. Y pendiente a Gajimbo Pol, no es más nada, Corillo. Ok, igual sabe más de esto, yo pienso que Demian, Damian o Demian, no sé, no puede perder, porque si no se va a ver como que, ya lo, puñeta, Balbón y no es luchadora, sí, pero pienso que va a perder como pillería, ¿verdad? Con pillería, una pillería, algo así, o si le dan a Balbón y ganan, aunque sea con pillería, yo pienso que entonces, cabrón, el futuro de Balbón y aquí es como que puñeta, cabrón, Balbón y es algo en la WWE, súper importante, si lo dejan ganar, pero estamos en PR, no sé si ese sea el feeling también. Él fue el responsable de que viniera, exacto, pero estoy, cabrón, una de las peleas callejeras, si Balbón y gana, cabrón, está bien elevado, pero vamos a ver, va a la gane, cabrón, o sea, va a la gane, pero pienso que va a ser... Somos timbenitos, pero está apretado, está apretado. Porque hemos visto Lucha Libre, pienso que Demian, porque es el luchador, no lo quieren humillar así y que gane como una pillería bien fea para que Benito tampoco luzca mal. Yo le pido esta pregunta a Bart, es una prueba callejera, ¿sangrará Balbón? Ya, yo creo que eso está un poquito apretado, yo creo que Demian es el que se va a prestar para sangrar como un puerco. Bueno, sí, porque sí, va a poder dañarse bien el money maker, papi. Ni de embuste, ni como de embuste. Eso está como que apretado. Ahora es una pelea callejera. Acuérdate que ahora que viene Hollywood se va a ganar el Oscar, papi, eso está en la predicción y no podemos dañar la predicción, necesitar el money face. Caramba, buena pregunta. Y otra cosa, ¿piensas que la pelea va a empezar desde el parking? ¿Va a haber algo en el tren o algo fuera del choliseo? Yo creo que se van a meter hasta la parte, tú sabes, lo que es los close-ups, van a empezar a subir por ahí para arriba, no sé qué pasa. Ya. Para que la gente pueda interactuar con ellos y eso, para jugarse el show, tú sabes. Ellos van a tratar de jugarse el show y tener la baja bien arriba, porque acuérdate, yo entiendo que la última es la de Brock. No creo que Balbón y sea el money maker, diálogo, si le dan el money maker, papi, eso es... No, está, creo que en la foto que vi están la co. Sí, el B es la co, exacto. La co. Es la que debe ser. Que Carlito sea el que ayuda a Balbón a ganar y que Carlito vire por la WWE. Y después en Gallimbo Paul entrevista con Carlito. Si no se puede, tiene que apoyar a Brock Lander. Dile no a Cody Rohn, Puerto Rico. No hay nada. Los grupos, los, el, los, el, los, el, el público, un choto luchero y no todos gritan. Nosotros somos uno de los mejores que ha recibido. Claro, yo escucho críticas y todos, los gringos dicen que no nos partimos. Porque estamos huele de bicho y se escucha en televisión. Acabamos de llegar a Balbón a Puerto Rico. Esto se jodió. Se siguen uniendo buenos amigos. Chico, está por ahí, el Scofield sigue modelando sus botas, papi, yo creo que este es el verdadero espectáculo, es las botas de Scofield, o sea que, esto es el odio. Por ello, para que usted vea lo importante que es lucir bien, me están regalando las taquillas nada más porque Scofield tiene las botas y el estilo único, papi. Eso no es únicamente de aquí ni allí, por favor, viste, no lo ven todos lados. Bien activo a tanto de ti. A todo el mundo bien activo, mira. ¡Esto! 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 ¡Fuera! 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 ¡Viva! 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 La ejecución de Io Sharai, la genio del aire, papi. No hay mejor luchadora que esa mujer, la caballota. ¡Oh Dios cabrón! Espérate, ese es chinito o japonés? Ese es japonés. ¡Iba a la japonesa! Sabio Vega, TNT, acaban de ganar un palo quento a Vapoli con la bandera PG, a nuestra marrera para la calle. Esto se jodió a los Boricua en Backlash, papi. Orgullo Boricua, la IWA para el mundo. Papi, súper bompeado. En verdad está cabrón. Sabes que le de la exposición a Sabio Vega. Sabes que Sabio Vega es alguien importante. Hay gente que a lo mejor no sabe quién es. Y hoy se van a enterar quién es. La leyenda. Que pasó esto aquí, en verdad súper bompeado. Y el palo que él no se dijo es de puta. ¡Demasiado! Tienen que estar pendientes ahora, papi. El que viene es el Colin, el hombre que usó esas cosas. Papi, con las botas que hablamos ahorita. Vamos a ponerla ahora con papi. Ese tipo está alto con cojones. Oficialmente ahora es el favorito del Colin. Me la voy a llevar para los cangrejeros. No. 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 ¡Felicidad! ¡Felicidad! Acaba de ganarse Holling, caballo pelotero, el favorito de Calengo. Me ganó el pochonista de la WWE, papi. ¡Estamos astrísimos! ¡Viene mi puñeta! ¡Viene mi puñeta, por fin llegué! Este gol es, ¿cómo se dice? Atlético. ¡Viene mi puñeta, por fin! Lotta equipo, a veces. ¡Gracias! 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 1, 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Corillo, yo no sé si volvamos a ver esto nunca. Carly Colón de WWC. Mario Vega de IWA. Ambos juntos en un film de WWE. Con Bad Bunny, esto es historia. Y The Making, papi, esto es todo muy cabreo. Aunque haya perdido Demian, que es hijo de puta. El futuro de Bad Bunny en la lucha libre es por años y años, papi. Lo que estaba hablando en el tren. Le dijeron a Bad Bunny la pelea. Este cabrón parece que aquí en WWE iba a seguir por ahí para abajo. Y su peli que dije lo de Carlito. Y salió Carlito. Pero estoy bien confiado con eso. Pelea cabrona. Estamos súper activos. Papi, qué peleón cabrón. Le estaba diciendo a Bad. Me quedé esperando una mesa. Pero lo de allí lo reemplazó. Wow, qué peleón y ganamos de mi amprima mabicho. Que peleón y ganamos de mi amprima mabicho. Lo cari y todo ahí. Míralo. ¡Hey, loco! ¡Vamos! 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 Siempre tiene que ser porca Yo el guardia de tirgas Siempre me están cogiendo a mí Los más que mejan que estoy ya estoy en el otro lado y me mandaron a brincar la verja Dejan que todo el mundo brinque cuando viene por la S Ahí si hacen su trabajo Verdad Chequen el video No, miren esto, cabrón. Mira, loco, pero ¿por qué tú te estás copiando de mí? ¡Corillo! Y hasta aquí llegó el fin de semana de WWE en Puerto Rico. El Código Gallimboso estuvimos aquí. La pasamos, cabrón. Muchachos, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones luego de Bad Lash? ¿Cómo la pasaron? Papi, te voy a confesar algo. Hace tiempo yo no había lucha libre. Yo era fan de Chamaquito. Me volví en febral. Ahora voy a ver lucha libre de nuevo. Estoy bien Pompeo, papi. Estamos campeón. No Pompeo solamente. Yo sé que cuando salió Sabio Way y Carlito, cariño, ahí sí que te hiciste. Lo cómico es que en el tren le digo, macho, si sale Carlito, va a romper. Pero ahora tú lo predijiste, cabrón. Sí, cabrón. Papi, tenemos el nuevo gato. Las predicciones. El nuevo gato. Estamos puestos. Pero para saber qué, tenemos guerra con la WWE porque dije que si no cambiaban el background de Bad Lash y toda la mierda, no me gustó, así que estamos activos. Vamos a pelear. Va el Gallimbello contra WWE entero. Espéralo pronto en la de Canales. Papi, en la cancha, bajo techo Canales, cabrón. ¡Soy un loco! Corillo, pero todo se pasó, cabrón. Pendientes acá, Jimbo, para que vean todo lo que hicimos allí, todo el vacilón de todo el fin de semana. Y nos fuimos, mi gente. Siga suscribiéndose. Pasa la brutal. Y nos fuimos con el Corillo, loco. Ayud, ayud. Ayud, ayud, ayud. Ayud, ayud. Ah, whooo.